¡Ala Krishna Vaisnavas! Llegar a todo el grupo, a toda la comunidad de yoga, dado que estamos a través de la página de ISCON y con el auspicio de la Embajada de India, estamos celebrando la Semana del Yoga, así que todos los que puedan aportar algo con respecto del yoga son muy bienvenidos y muy agradecidos. El día de hoy, mi nombre es Mukti Natas, quienes no me conocen, estoy entre los devotos de Krishna desde hace unos 37 años y hoy van a tener la oportunidad, escuchándome hablar del Bhagavad Gita tal como es, van a tener la oportunidad, como comentaba en uno de los comentarios en la página de ISCON, de ejercitar su generosidad, su bondad y su paciencia para conmigo especialmente. Así que, bien, se siguen sumando audientes, esto va a quedar registrado en la página de Facebook de ISCON, ISCON Buenos Aires o ISCON Argentina, en esta misma página donde lo están viendo ahora. Y después va a quedar también registrado en la página de YouTube que tiene ISCON Buenos Aires y ISCON Argentina, que se llama Comunidad Baixnava. Hay dos comunidades Baixnavas, hay una que es solo S, Baixnava, la nuestra es Comunidad Baixnava, SH, con SH. Ahí van a poder ver tanto esta clase, esta charla que vamos a dar ahora, como las que ya se dieron y como las que se darán. Así que, suscribanse a esa página. Y si realmente les gusta la exposición que cada uno de los devotos da, si realmente les gusta, pueden poner un me gusta, como algunos están ahora mostrando su generosidad, diciendo, bien, me gusta, esto me gusta, que se yo. Pueden poner su me gusta. Así eventualmente, incluso desde la página de YouTube, esas clases que a ustedes les gustan podrían llegar a otras personas más y eventualmente capaz que sí les gustan. Y vamos desparramando, vamos, sí, desparramando, expandiendo el conocimiento a quienes, para que todos tengan la oportunidad de. Bien, entonces vamos a leer el Vagavad Gita tal como es. Los que no saben, el Vagavad Gita es un libro muy antiguo, es un libro que relata, es parte, ahora, ustedes lo ven al revés, porque la cámara está al revés, pero bueno, es parte de un libro un poco más extenso, épico, que se llama Mahabharata, es el centro del Mahabharata, es un libro de todo el Mahabharata, que es un, una, bueno, es un libro épico que habla sobre las aventuras y desventuras de la familia Vagavad Gita. En el medio, justo en el medio está el Vagavad Gita, que es el capítulo más espiritual de todo el Mahabharata, por si el Mahabharata no fuera ya mismo él en sí mismo un compendio de espiritualidad, de deberes y demás. Pero el Vagavad Gita registra la charla que tuvieron Krishna y el príncipe Arjuna, en el cual le da un montón de instrucciones directamente espirituales. Así que, por ser un libro eminentemente espiritual, contenido en una épica espiritual, pero que concentra todas las enseñanzas espirituales de Krishna, muchas veces estas cosas espirituales están un poco fuera de nuestro alcance, y para eso debemos invocar la ayuda y presencia del propio Señor Supremo, para que nuestra conciencia esté un poco más purificada, tal que podamos comprender la profundidad espiritual del contenido del libro, de la Escritura. Bien, esa invocación, no invocamos a Dios porque Dios ya está en todos lados, sino que invocamos nuestra conciencia a la presencia de Dios, se hace con un mantra que es muy famoso, quizás los que ya están familiarizados con el yoga quizás ya lo conozcan, y los que no se están enterando, es muy cortito, así que es fácil de aprender, dice, El mantra significa que ofrezco mis reverencias a Bhagavan, el libro se llama Bhagavad Gita, así que este Bhagavan es el Señor Supremo quien habla el Gita, el Gita significa recitado o canción, porque antiguamente el sánscrito, hoy en día también, el sánscrito se hablaba en forma de salmodia, se recitaba como cantándolo. Bien, así que vamos a leer el verso número 47 del capítulo 2, recién estamos empezando, tiene 18 capítulos, voy a leer el verso en sánscrito, como recién hablé en sánscrito, este mantra Om Namo Bhagavate Pasudevaya está en sánscrito, voy a leer el verso sánscrito, la traducción en castellano, y el análisis o significado que hace nuestro maestro espiritual, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, un análisis no sólo académico, sino más bien Bhaktiyogico, un análisis hecho desde el punto de vista del devoto de Krishna, nuestro maestro espiritual sabía sánscrito y de hecho tradujo del sánscrito al inglés este libro, ahora tenemos una traducción en castellano y en todos los idiomas, pero no era un sánscritólogo necesariamente, sino que era un devoto, él aborda las palabras del Señor con la devoción propia de un Bhaktiyogi, así que incluso el comentario que vamos a hacer respecto de esto no es necesariamente académico, sino que es a partir de las realizaciones de un Bhaktiyogi. Bien, como vamos a hacer un comentario después de leer el comentario o el análisis de nuestro maestro espiritual, y al final quizás ustedes quieran hacer algunas preguntas, los que están en vivo quieran hacer algunas preguntas y las pueden dejar en esta misma página, en este mismo posteo, en este mismo posteo pueden dejar las preguntas, o las pueden hacer mientras se da la charla, es en vivo, yo puedo leerlos, voy a parar un poquito antes de las seis y media, para leerlas y eventualmente tratar de responder sus preguntas, si no lo pueden dejar acá las preguntas, y si lo están viendo por YouTube, dejen sus preguntas ahí abajo, y prontamente alguien las responderá. Así que vamos a comenzar, dijimos Omnamo Bhagavati Vasudevayá, leemos el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 2, resumen del contenido del Gita, texto número 47. En los frutos, cada chaná, en ningún momento, ma, nunca, karma, falá, en el resultado del trabajo, jetú, causa, buhú, volverse, ma, nunca, te, de ti, sangaha, apego, astú, debería ser, debería haber, perdón, akarmaní, al no hacer los deberes prescritos. Traducción en prosa, dice Krishna, le dice al príncipe Arjuna, tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, más no a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Lo volvemos a leer, dice Krishna, tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, más no a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Significado por Sila Prevopada, nuestro maestro espiritual. Aquí se consideran tres cosas, los deberes prescritos, el trabajo caprichoso y la inacción. Los deberes prescritos son actividades que se estipulan en función de las modalidades de la naturaleza material que uno ha adquirido. El trabajo caprichoso significa acciones que no están sancionadas por la autoridad e inacción significa no realizar los deberes que uno tenga prescritos. El Señor le aconseja a Arjuna que no se vuelva inactivo, sino que, más bien, cumpla con su deber prescrito sin estar apegado al resultado de él. Aquel que está apegado al resultado de su trabajo es también la causa de la acción y, por ende, disfruta o sufre del resultado de dichas acciones. En lo que se refiere a los deberes prescritos, estos pueden agruparse en tres subdivisiones, a saber, el trabajo rutinario, el trabajo de emergencia y las actividades deseadas. El trabajo rutinario que se ejecuta como una obligación en función de los mandamientos de las escrituras y sin desear los resultados es acción en el plano de la modalidad de la bondad. El trabajo con resultados conduce al cautiverio, por consiguiente, esa clase de trabajo no es propicio. Cada cual tiene su derecho específico en relación con los deberes prescritos, pero debe actuar sin apego al resultado. Esa clase de deberes obligatorios desinteresados lo llevan a uno, indudablemente, al sendero de la liberación. Por lo tanto, el Señor le aconsejó a Arjuna que peleara, los que ya saben, saben que esto es en la previa a una gran batalla en la cual Arjuna duda de pelear o no pelear. Por lo tanto, el Señor le aconsejó a Arjuna que peleara como una cuestión de deber sin apego al resultado. Su no participación en la batalla sería otro aspecto del apego. Semejante apego jamás lo lleva a uno al sendero de la salvación. Cualquier apego, bien sea positivo o negativo, conduce al cautiverio. La inacción es pecaminosa. En consecuencia, pelear como una cuestión de deber era para Arjuna el único camino propicio hacia la salvación. Dice Krishna, tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Yo he nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo ofrezco mis reverencias a mi maestro espiritual por cuya gracia infinita un mudo puede volverse un elocuente orador, un cojo puede cruzar montañas y hasta un ciego puede ver los luminares del cielo. Muy bien, la primera palabra que tenemos acá es Karmani, y la clase C se titula ¿qué son? La acción correcta o la acción propicia, la acción caprichosa y la acción, la inacción, la no acción. Esta palabra Karmani, Karma, hemos escuchado hablar sobre el Karma, la ley del Karma, y Karma significa trabajo u acción, ¿sí? En realidad es el nombre genérico de cualquier actividad, ¿sí? Hay, pero en realidad Karma o es el nombre genérico que le damos nosotros por no profundizar más, pero hay distintos tipos de Karma, está el Karma, el Vicarma, ¿sí? Vicarma y el Akarma, ¿sí? El Karma son las actividades correctas, ¿sí? A través de distintos tipos de Karma condicionado, por ejemplo, por ejemplo, uno debe comer, ¿sí? Así que es necesario trabajar para comer. Cualquier trabajo honesto es un tipo de Karma, es una acción para obtener un resultado para, por fin, comer, ¿sí? Uno obtiene granos de la tierra o recoge frutos de la naturaleza o gana dinero para poder comprar esas cosas, ¿sí? Entonces, ese Karma trae un resultado inmediato que es que, o por lo menos de corto plazo, que es que uno tiene algo para poder comer y satisfacer una emergencia, ¿sí? Hay otro tipo de Karma que es, en el caso, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que para practicar Yoga uno debe ser muy equilibrado y debe equilibrar sus impulsos, sus acciones de comer, dormir, trabajar y recrearse, ¿sí? Todo debe ser si uno come mucho o duerme o come muy poco no puede practicar Yoga y si duerme mucho o duerme muy poco no puede practicar Yoga y si trabaja mucho o trabaja muy poco no puede practicar Yoga y si se recrea mucho o no se recrea nada tampoco puede practicar Yoga la mente es un poco sensible a todas estas cuestiones y para poder practicar Yoga hace falta cierta estabilidad en la mente entonces ese equilibrio en las acciones es necesario entonces uno trabaja para comer uno trabaja para poder tener un techo donde dormir uno trabaja para trabajar uno trabaja para posteriormente hacer un ahorro por ejemplo uno tiene un ahorro y se recrea se recrea con se compra un un instrumento musical por ejemplo con el ahorro que hizo y se recrea o se va de vacaciones y se recrea o compra libros enciclopedias y las estudia eso también es recrearse todo ese tipo de karmas son karmas que están que están en la modalidad de la bondad digamos y que son necesarios es algo es este cuerpo nos condiciona a un montón de actividades a un montón de karmas que no los podemos evitar yo preferiría no hacer ningún karma bueno es imposible hacer eso así que hay que trabajar pero trabajar del modo correcto dijimos que la acción que es lo que la acción correcta que es lo que es la acción correcta la acción caprichosa ya es otro asunto la acción caprichosa o el bi karma son aquellas acciones que no están sancionadas por las escrituras que no están permitidas son caprichosas es algo que a uno le sale de las pulsiones este cuerpo tiene infinidad de pulsiones los sentidos nos nos impulsan hacia hacia sus distintos objetos la mente desea pretende me gusta no me gusta eso me gusta vamos para allá entonces estas y eventualmente hacemos caso hacemos caso a los sentidos hacemos caso a la mente caprichosamente se me ocurre hacerlo y por qué haces eso me gusta listo es un capricho cada quien tiene sus caprichos pero estas acciones caprichosas producen bi karma producen un karma negativo porque en general las acciones caprichosas están únicamente enfocadas en el propio disfrute en cambio las acciones karmáticas son hechas como una cuestión de deber y muchas veces estas cuestiones de deber son hacia otros por ejemplo uno trabaja para para la sociedad o uno trabaja para su familia o uno trabaja para sus hijos o sus maestros o las personas que quieren para su novia por ejemplo para su novio para el ser amado los que son papás y mamás los que son padres entenderán este ejemplo que voy a dar los que no ya les va a llegar así que ya lo verán porque son muy jóvenes ya les va a llegar la posibilidad de tener un hijo pero cuando uno tiene un hijo que es bebé hay que hacer muchas actividades karmáticas sin apego al resultado que son hechas básicamente hacia el otro o sea son dedicadas a la otra persona no hay ningún beneficio para mí en cambiarle los pañales a mi hijo ya no se los cambio más eso ya pasó no había ningún beneficio para mí en cambiarle los pañales a mi hijo yo sabía que estaba beneficiando a mi hijo pero lo hacía con mucho amor o cuando nació mi hija lo mismo y no había ningún beneficio para mí en acompañarlos a la mañana llevarlos a UPA a la escuela es más era un gran sufrimiento cargarlos cinco cuadras hasta el colegio a la escuela porque iban a primaria en ese momento después ya dejé de poder cargarlos pero hasta que los pude cargar los cargué hasta el último día y me dolía la espalda realmente no era de ningún beneficio para mí pero lo hacía por amor entonces ese trabajo es un trabajo que uno hace para otros el resultado en realidad es para otros yo puedo decir bueno estoy muy orgulloso de mis hijos de cómo crecieron y demás pero no depende de mí yo puse lo que puse enseñé lo que enseñé ayudé lo que ayudé y después si mi hijo quiere hacer lo que quiere hacer lo va a hacer y no me va a pedir permiso porque ya está grande a mi hija todavía capaz pero es imposible controlar a otras personas entonces lo que uno hace para otras personas lo lo brinda lo brinda totalmente un trabajo en este caso con amor pero también podría ser simplemente con desapego esto beneficia a otros es un trabajo que beneficia a otros karma el vikarma en cambio es absolutamente egoísta uno perjudica a otros como uno es egoísta no atiende las necesidades o las las consideraciones de las otras personas no considera a las otras personas como tales y solo pretende beneficiarse uno pasa por arriba de los que sean pisa cabezas o se hace paso a los codazos porque yo quiero quiero disfrutar yo quiero disfrutar caiga quien caiga cueste lo que cueste no importa quien se ponga al medio lo voy a sacar porque correte bajate de ahí que quiero ver a mi artista favorito y que se yo y se arman peleas por defender esos deseos egoístas en la calle a veces se ve como hay choques en los cruces no en los cruces bueno hoy en día con esto de la pandemia y demás se está se está viendo más que es más posible ahora pero antes cuando no circulaba nadie pero se imaginan un auto viene por una vía otro auto viene por otra se cruzan dos autos y quien va a pasar si no hay una ley que diga pasa el que el que va por la derecha es el que tiene derecho de paso cada uno va a decir quiero pasar yo quiero pasar yo y al final chocan porque yo soy el que tiene que pasar primero yo me voy a imponer y como todos queremos imponernos chocamos chocamos a veces se imponen unos a veces se imponen otros y eso es un problema y por ende obtenemos reacciones negativas contra esos cruces contra esos cruces de egos yo voy a pasar primero en cambio también vemos también lo vemos no es que está todo mal con todo también vemos en el mundo en la en la vía pública como hay gente que cede el paso cede el paso venía yo pero pase usted primero pase señora usted que está embarazada pase señora usted que es mayor siéntese señora por favor este tipo de de acciones altruistas uno es altruista de alter en latín alter del italiano altru que quiere decir otro otro que uno beneficia a otros si y deja de ser egoísta altruista sería lo contrario de egoísta egoísta que uno trabaja y y hace cosas para beneficiarse a uno mismo uno es un egoísta pero si uno fuera un altruista beneficiaría a otros esa es la diferencia de las acciones cuando uno se apega al resultado de las acciones para disfrutarlo uno mismo se vuelve de alguna manera se enreda toda toda actividad todo trabajo es como se dice tiene una consecuencia toda acción tiene una reacción una consecuencia y todo el tiempo estamos actuando y encadenándonos vinculándonos no a través del yoga sino vinculándonos con las reacciones de ese trabajo las consecuencias de ese trabajo si reclamamos todo para nosotros entonces en un momento el dueño de ese todo va a venir a reclamarnos a nosotros no porque yo me pude imponer a todos supongamos una persona que llega a un lugar y comete todo tipo de tropelías para imponerse incluso tropelías que están reñidas con la ley con la ley estatal y se impone y se queda con lo más que puede de lo que hay para para repartir supongamos que alambra una playa me la quedo para mí porque este lugar de la playa es maravilloso qué lindo qué lindo miren cómo hay fruto van a venir los representantes de la ley y le van a decir señor usted quién es para reclamar propiedad sobre esto no que yo hice mira hice todo este trabajo alambre todo si lo alambre yo es mío usted eventualmente es dueño de haber o sea del trabajo que significó poner todo este alambre pero no es dueño del terreno no es dueño de la playa para ser dueño de la playa es otro el sistema no solamente imponerse ante los demás entonces este este actuar en forma totalmente egoísta es muy peligroso porque nos enreda nos enreda en las consecuencias de este trabajo egoísta que sí tiene sí tiene dos dos este cómo se dice dos efectos un efecto inmediato y un efecto remoto el efecto inmediato del trabajo egoísta es que uno disfruta si este no hay supongamos un trabajo muy egoísta es comerse dos kilos de helado hay un gran disfrute en eso pero la consecuencia también la sufre uno en el inmediatamente en forma inmediata uno disfruta mucho a través de el helado es una una cosa simpática pero en general no nos comemos dos kilos de helado pero sí hacemos toda clase de cosas incluso algunas cosas reñidas con la ley divina y otras reñidas con la ley estatal para disfrutar nosotros mismos pero eso trae consecuencias y si la ley estatal no nos descubre siempre nos va a descubrir la ley divina ¿por qué? porque en este mundo estamos condicionados estamos condicionados a este cuerpo este cuerpo se usa acá mucho la palabra liberación o la expresión ser liberado o ser desenredado estar desencadenado de las reacciones del karma porque no somos totalmente libres la libertad que se nos otorga cuando llegamos a la forma de vida humana esta libertad tiene algunos condicionamientos y Krishna se los está diciendo acá Arjuna le está diciendo ma ma es como un prefijo negativo ma te sangos tu karmani no te apegues a al a no actuar no dice acá ma ma no 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 tengas apego o no reclames los frutos de tu acción ma ma como cuando uno tiene un hijo que le dice yo te crié vos tenés que hacer lo que yo te digo No va a funcionar, no va a funcionar, incluso que funcione es solamente causa de desgracia cuando uno trata a sus hijos así. Makar Mafalajeturbur, no creas que, no consideres que eres la causa del resultado de tus actividades. Yo hice esto porque yo soy capaz de hacer estas cosas. No, no somos capaces. En realidad somos hábiles para hacer algunas cosas y esperar que el resultado venga. El resultado de las cosas en general no depende de nosotros. Nos frustramos mucho cuando comprobamos eso. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor plan, ponemos todo de nosotros y las cosas no son como las esperábamos. Y a veces resulta que son como las esperábamos y en realidad no podemos reclamarlo. No decimos, no, lo que pasa es que claro, yo soy un genio y entonces las cosas me salen siempre como yo quiero. Ya hemos comprobado que las cosas no nos salen como queremos. Es muy aleatorio eso. Por más habilidad que tengamos, por más capacidad intelectual, inventiva que tengamos, no siempre las cosas salen como queremos. Dependemos de que algunos planetas se acomoden y la cosa suceda. Y si sucede, lo vemos, quienes más o menos están en esa vida sensible, que se dan cuenta que ellos no son ni dueños del movimiento de sus dedos. Ahora yo estoy, no estoy moviendo mis dedos, estoy deseando mover mis dedos. Yo no tengo ni idea cómo es que se mueven. Solo deseo que se muevan y el cuerpo lo hace. Sí, es muy raro eso. No, yo soy el cuerpo, yo lo muevo, yo me manejo. No, no es así. No entendemos cómo el cuerpo funciona y dependemos de que efectivamente funcione. Es un milagro que pongamos cosas por acá adentro, por la boca, hablábamos de comer al principio. Es un milagro que pongamos cosas por la boca y en el interior algo suceda. La digestión no la controlamos. No controlamos por suerte la respiración. No, 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 mira cómo respiro. Sí, sí, mi amor, anda nomás. No, por suerte no controlamos la respiración porque si dependiera de nosotros nos olvidaríamos. Y de hecho cuando muchas veces quedamos así como sorprendidos por algo, me quedé sin respiración. Nos sorprendemos así, quedamos como, bueno, muy sorprendidos. Y el cuerpo dice, respiremos de vuelta, respiremos de vuelta. A veces, bueno, ante la sorpresa, pero hay personas que se sofocan, ¿no? Porque se ponen muy nerviosas y creen que ellos tienen que controlar la respiración. Y es el cuerpo el que la controla. ¿Sí? Y nosotros no controlamos el cuerpo. Incluso en las prácticas de yoga, de jata yoga o de meditación, vemos cómo el cuerpo hace más o menos lo que quiere. Y nosotros solamente somos testigos de lo que el cuerpo está haciendo. De que le duele, de que no le duele. De que la mente está inquieta, que está inestable o más o menos se tranquilizó. No depende de nosotros. Es como surfear en una playa. Surfear en una playa. Nosotros podemos subirnos a la ola, pero no podemos hacer la ola. No depende de nosotros. Solo esperar que algo suceda. Sí hay lugares donde es más propicio encontrar unas olas más grandes, más lindas. Pero nuestro trabajo solamente consiste en ponernos ahí y esperar que pase algo. Y a veces eso pasa. A veces nuestra habilidad es puesta en el lugar, en el momento, correctos. Y hay un resultado. Y no podemos reclamarlo como propio. Yo hice esto. Las personas más humildes no entienden cómo es que pueden producir cosas geniales. Lo atribuyen a las musas. Lo atribuyen a la inspiración. Lo atribuyen a otro. Al ego verdadero. No al ego, sino al supremo ego. Al ser supremo. Lo atribuyen al ser supremo. Al alter ego sería. Entonces. Este asunto de que estamos condicionados en el cuerpo. Es muy importante entender que este condicionamiento. Es algo de lo que podemos liberarnos. Queremos liberarnos. Eso ya lo sabemos. Quisiéramos poder volar. Quisiéramos poder saber todo. Quisiéramos ser eternos. No quisiéramos enfermarnos o morir. Todo eso más o menos lo podemos entender. El cuerpo está condicionado. Y quisiéramos que no fuera así de condicionado. Quisiéramos poder disfrutar ilimitadamente de todos los disfrutes de los que podemos rodearnos. O que podemos conseguir con nuestro esfuerzo. Pero no es así. Estamos condicionados. Entonces hay acciones que nos condicionan todavía más. Cuando uno. No voy a dar un ejemplo muy feo. Cuando. Volviendo a padres e hijos. Padres e hijos. Supongamos que estamos con nuestro hijo en el supermercado. Y el niño quiere un chocolate grande así. No quiero este chocolate. Porque es el rico del mundo. Y me que grande. Voy a comer todo. Entonces le decimos. No. No te voy a comprar ese chocolate grande así. Te voy a comprar uno chiquitito. Porque si vos te comes ese chocolate grande así. Te va a doler la panza y demás. Entonces el niño. Es posible que. Que haga un uso de sus tretas. Para querer convencernos. Como a veces hace uso de sus tretas. Para querer convencernos nuestra mente. Entonces haga un. ¿Cómo es que se llama? Un capricho. Haga una escena horrible. De que se revuelca por el piso. Y dice. Sos malo. Sos malo. No me das lo que yo quiero. Ay. Y llora. Y hace un escándalo. Y grita. Y así. Entonces. Uno. Como padre. Le dice. Bueno. Mira. Si vas a hacer todo ese escándalo. El chocolatito ese. Que te iba a comprar. Ya no te lo compro. Así que. Vamos a ver. La próxima vez. Que vengamos al súper. ¿Cómo te comportás? Entonces. El cuerpo. Está condicionado. Y si. Y si le damos todo lo que quiere. Muy probablemente lo perjudiquemos. Entonces. Lo que hacemos. A través del yoga. Es. Hacer acciones que lo liberen. Que lo liberen al cuerpo. Que liberen la mente. No que la. Que la condicionen más. Estas. Estas acciones. Que condicionan el cuerpo todavía más. Que lo enferman más. Que alteran más la mente. Que la apegan. A cosas que no son buenas para ella. Uno a través del yoga. Lo reconduce. Él dice. Cuerpo. Vení para acá. Esta mañana. Nos vamos a sentar ahí. A meditar. O a hacer nuestra práctica de yoga. De asanas. Y en cada asana. Por más que uno esté ahí. Quietito. Quietito. Parece. Uno lo ve de afuera. Y dice. Ah. No hace nada. No hace nada. No. Mantener ese equilibrio. Por ejemplo. En el virikyasana. O en la postura del árbol. Mantener ese equilibrio. En una pierna. Y demás. Es un esfuerzo. No. No. Porque. Cuando yo era jovencito. Fui a un gimnasio. A hacer algo de lo que hacían en el gimnasio. Entonces me dijeron. Mirá. Podés hacer yoga. Podés hacer taekwondo. Y yo era joven. Y dije. No. En el yoga. Están todos muy quietitos. Quiero hacer taekwondo. Porque tenía así como. Acción. Pero. Ahora que hago un poco más de yoga. Transpiro. Se transpira. Ustedes lo saben. Se transpira mucho haciendo yoga. Es un gran esfuerzo. Ese supuesto. Equilibrio. En el cual uno no hace nada. Incluso. Solamente la postura de la oración. Es un gran esfuerzo. Es un esfuerzo que hay que hacer. No es estar así. Nada más. Flojito. No. La postura de la montaña. Estar solo de pie. Es un esfuerzo. Hacerlo bien. Es un. Este. No es. No es. Para alguien que no entiende. Que lo ve de afuera. Es como nada. Pero para alguien que lo ve adentro. Se da cuenta. Esta persona. Está. Educando su cuerpo. Este esfuerzo. Es para que. Esta sucesión de esfuerzos. De posturas. De asanas. De levantarse temprano. De hacer un. Lo que se llama un sadhana. De. De. Comer frugalmente. No comer de más. De comer frugalmente. No comer de más. De. De. Averiguar. Leer. El conocimiento. Sobre el yoga. Este yoga. El bhakti yoga. El jata yoga. Aprenderse. Los versos en sánscrito. Todas esas cosas. Son. Una disciplina. Para el cuerpo. Para que el cuerpo. Y la mente. Molesten menos. Para que el cuerpo. Moleste menos. En. El uso cotidiano. Cotidiano del cuerpo. Si. Las personas. Los quienes estamos mayores. Cuando nos levantamos temprano. Ay. Me duele acá. Y me duele los pies. Y me duele la cabeza. Y me duele todo. Porque todavía estamos así. Como. Fríos. Digamos. ¿No? Y después. Durante el día. Más o menos. Nos logramos. Olvidar un poco. De los dolores. Entonces. La práctica de yoga. Lo que hace es. Hacer doler un poquito. Al cuerpo. A la mañana temprano. Hacer doler un poquito. Para que. Ese dolor. Lo temple. Al cuerpo. Lo vuelva más resistente. A los dolores. Lo vuelva. Ya. No inmune. A todos los dolores. Pero que. 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 Cuerpo. Deja de quejarte. Este. Esto que estoy haciendo. Es entrenándote. Para que ya no te quejes. Para que estas cosas. Ya no te molesten. Para que molestes menos. Cuerpo. Entonces. La mente también. Es conducida. En la meditación. Hacia. Un. Enfocada. Hacia algo en particular. Hacia la divinidad. Por ejemplo. Hacia un mantra. En. En. En nuestro caso. Nosotros cantamos el mantra. Hare Krishna. Y meditamos. Con un rosario. Con una. Yapa mala. Como alguna de las que tengo. Colgadas. Pero. Una. Yapa mala. Más. Este. Dedicada. O. Consagrada. A. La meditación. Específicamente. Cantamos el mantra. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Entonces. Cuando enfocamos. Nuestra mente. Nuestra conciencia. En el mantra. Le. Logramos que la mente. Empiece a. A entender. Que ya. No debe molestar. Y empezamos a poder. Eh. No depender tanto. De su. Volubilidad. De su. Me gusta. No me gusta. Me gusta. No me gusta. Uno empieza a hacer las cosas. Simplemente porque hay que hacerlas. Uno ya no tiene tanto apego. O aversión. Hablábamos de. La. La inacción. El apego. A las cosas. A la. A la acción. Y a sus resultados. Produce. Cautiverio. Y la. Y la. El rechazo. A. A determinadas cosas. La aversión. A determinadas cosas. También produce cautiverio. Es otra. Otra faceta. Del apego. Entonces. De lo que hablamos. Es. Es del desapego. Del desapego. De las actividades propias. De este mundo material. Pero no. El desapego. No significa. No hacerlas. Significa. Hacerlas como un deber. Y uno. Como dice por acá. Mate. Sango. Tu carmani. Mate. Sangoa. As tu carmani. No te apegas. A no cumplir con tu deber. Nunca te apegas. A no cumplir con tu deber. Sin embargo. Este. Este desapego de las actividades no debe ser que uno no se apegue a ninguna cosa, no se apega a lo material, pero sí uno debe apegarse al resultado ulterior. Uno trabaja para otro, uno es un altruista, trabaja para el otro y entonces el resultado ulterior, si yo trabajo para mis hijos, entonces estaré apegado a que ellos crezcan felices y contentos y saludables. Y eso está bien, está perfecto, estoy dando mi amor, mi trabajo como una ofrenda de amor. Pero cuando uno trabaja para Krishna o vuelve a Dios el objetivo de su trabajo, ese otro, cuando uno trabaja para ese otro, que es la fuente de todos los demás otros, entonces ese trabajo se vuelve liberador porque uno sirve a otro, uno no se sirve a sí mismo con este afán egoísta que tenemos, sino que sirve al ser supremo y ese ser supremo sirve a los demás. ¿Cómo podemos entender esto? Nuestro maestro espiritual, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, siempre ha dado el ejemplo de un árbol. Un árbol tiene sus raíces en la tierra, su tronco y sus ramas, sus ramas y hojas y frutos y flores, y hojas y flores y frutos. Entonces, regar el árbol, que está muy bien, los que estén en lugares en donde ahora los árboles estén creciendo, acá estamos en Argentina, en Buenos Aires, estamos entrando en el invierno, los árboles se están echando a dormir, y hace poco llovió mucho, así que ya están regados, pero regar un árbol no es a través de las hojas, ni es a través de las flores, ni es a través de los frutos, ni es a través del tronco. Regar un árbol es a través de la raíz, y cuando uno riega la raíz, lo que sucede inmediatamente es que el propio árbol beneficia con esa humedad a las hojas, a las flores y a los frutos. El árbol entero se beneficia. Entonces, cuando uno sirve a la fuente de todo, cuando uno sirve al ser supremo, cuando uno no se sirve a sí mismo su propio ego, cuando uno deja de ser egoísta y se vuelve altruista, pero no solamente para los otros, sino para el alter ego supremo, cuando uno sirve al ser supremo, entonces ese ser supremo espontáneamente derrama ese beneficio a todos los demás. Entonces, servir a Dios no es estar desconectado del mundo. ¿Cómo uno puede servir a Dios y poder hacer que las otras personas se beneficien? El servicio de Dios no es solamente rezar, como alguien podría decir, no, se encierran a rezar y no hacen más nada. Eso es una manera. Pero en este mundo no podemos dejar de actuar. Entonces tenemos muchos deberes y posibles servicios muy vinculados con la sociedad humana. Uno de estos servicios es justamente esto, predicar o hablar acerca de Krishna, darle conocimiento a otros, darle alimentos santificados a otros. Entonces, yoga, ustedes seguramente ya saben, yoga viene de la palabra yukta, de la raíz yuk, que significa vincular. Yoga significa unir, vincular, religar. Entonces, el yoga no es solamente la sesión de yoga que hicimos en la mañana o lo que hacemos tres veces por semana. Eso no es solamente yoga. Yoga es vincular todo, vincular todo en nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros vecinos, todo lo que pueda vincularse con Dios. Entonces, cuando uno, por hacer servicio, por servir a Dios, ¿cómo uno expresa el amor? ¿Cómo uno expresa el cariño que tiene por alguien o por algo? Cuando uno tiene mucho cariño por su auto, lo limpia, lo lustra, lo deja así impecable. Cuando uno tiene cariño por sus hijos, los apapacha y les hace cuchicuchi, les regala caramelos o les hace una rica comida, los mantiene abrigados, los cuida. Entonces, el amor que uno tiene se expresa con acciones. No solamente algo teórico, sino que hay acciones. Cuando uno ama algo o cuando uno ama a alguien, hace acciones que expresan ese amor, que lo evidencian. Eso se llama servicio. Servicio. Entonces, cuando uno aspira a amar al Ser Supremo, para que ese Ser Supremo desparrame su amor para con todos, es ese servicio devocional, que es en lo que consiste el Bhakti Yoga, esa acción de servir a Dios, se expresa en servir a las personas tratando de vincularlas con Dios, tratando de santificarlas. No solo glorificar a Dios, sino tratando de que los demás también puedan hacer esta glorificación divina y también ellos puedan llegar a esa paz corporal y a esa paz mental que da el Yoga, para una vez que tengamos esa paz, podamos aspirar realmente a ser felices. Básicamente, a ser felices y a liberarnos. Liberarnos de este condicionamiento. Ser más felices todavía. Ser felices de verdad. No solamente disfrutar un poco. Como tenemos experiencia de que los disfrutes son bastante pasajeros. Son bastante pasajeros. Cuestan mucho. Son bastante pasajeros. Y los que más costaron dejan mayores consecuencias. Dejan mayores consecuencias. Dolor en el cuerpo. Dolor en la mente. Un vacío espiritual. Y una gran deuda en la cuenta corriente. Pero cuando uno se libera, cuando uno hace actividades que están directamente relacionadas, enyovizadas con Krishna o con Dios, con el Ser Supremo, las consecuencias de esto, esos resultados ulteriores, nos vienen por añadidura, como se dice, nos vienen espontáneamente y uno experimenta otro tipo de placer, otro tipo de felicidad. Lo que le llamamos en sánscrito Ananda. Sería como bienaventuranza. El disfrute o la felicidad normal se llamaría Sukha. Sukha, Sukha, pero Ananda está en un escalón superior porque es permanente. Este Sukha, esta felicidad es permanente. Es una felicidad interna y no es centrífuga, no es centrífuga. No es de algo que dependa de alguna acción externa, sino que es como lo que mucha gente llama paz interior o felicidad interior. Entonces, de eso se trata básicamente todo el proceso de yoga consiste en eso. y los invitamos, todos los practicantes de yoga, de los distintos tipos de yoga, a que aborden alguna práctica de yoga, adopten mantras y tantras y yantras, adopten distintas prácticas de yoga, en nuestro caso, y con Buenos Aires y con Argentina, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, los invitamos a que canten y cuenten con un rosario o con los dedos, aunque sea, o canturreen mientras se duchan y cuando van por la calle el mantra de Krishna. Y poco a poco eso les va a aclarar más en qué clase de mundo estamos y les va a aclarar mejor el deseo de a dónde deberíamos ir. Así que muchas gracias, yo voy a dejar por aquí, dejé solo 5 o 8 minutitos para responder algunas preguntas. Vamos a ver si alguien las da. Ok, nadie hizo ninguna pregunta por ahora, así que si quieren escribir una pregunta es ahora. Tenemos 5 minutos, voy a tomar un poquito de té, permiso. Ok, si alguien está escribiendo una pregunta, está bien, la tiene que escribir y todo, y es un poco largo, pero al menos hago una señal de que está por preguntar algo. Así dice, yo voy a preguntar algo, y ahí escriben, así espero o no espero. Ok, pregunta Emanuel, hola Emanuel, ¿cómo empezar a conocer sobre Krishna? Bueno, Emanuel, estás empezando, de alguna manera se hace. ¿Cómo conocer más sobre Krishna? Bueno, tenés el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita tal como es. Hay varios libros que nuestra Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, hay varios libros que podrías tener a disposición. Hoy en día, claro, visitando un templo, hoy en día no se pueden visitar templos, pero podés visitar algunas páginas de internet, donde hay varios libros, hay varios libros que están en PDF, que se pueden bajar. La página en cuestión es arekrishna.es, es una página de España, que tiene las actividades hoy en día, o sea, hoy en día no sé cuáles actividades hacen, pero tienen ahí una biblioteca o librería, no sé bien cómo le llaman, donde hay varios libros en PDF que podrías bajar y leer y conocer un poco sobre Krishna y sobre la mirada que tienen sobre Krishna los devotos de Krishna. Naturalmente, cómo conocer sobre Krishna, lo mejor, si uno no tiene acceso directo a Krishna, es preguntarle a alguien que está en ese trabajo de conocer a Krishna. Así que decíamos arekrishna.es, arekrishna.es, con ese H, así como lo estás escribiendo vos, arekrishna.es, todo junto, ahí vas a encontrar algunos libros, fíjate que los que son libros más grandes, tienen muchas páginas y de hecho hay que tener mucha voluntad para leerlos, pero hay libros chiquitos también, uno de ellos es La Ciencia de la Autorrealización, es un libro muy muy interesante para empezar a conocer sobre Krishna. Así es, Manuel, espero que vayas por ahí y te bajes algunos de esos libros. Y naturalmente, si después tenés dudas y demás, estás conectado a la página de ISCO en Buenos Aires, o esto aparece ahí en la página de ISCO en Buenos Aires, y podés tratar de, ¿cómo se dice? de presentar tus inquietudes y seguramente algún devoto o devota te va a responder con mucho cariño. No, no hay por qué, Manuel, gracias a vos por preguntar. ¿Alguna pregunta más? Ok. Bien, hemos llegado al horario, no queremos extendernos. Otra vez agradecemos a ISCO en Buenos Aires, ISCO en Argentina, y a la Embajada de la India, y a todos los participantes de esta semana del yoga, que están todos tratando con mucho, con lo mejor de sí, de compartir, compartir este conocimiento, estas prácticas, para beneficio altruista, para beneficiar a los demás. Nosotros nos vimos beneficiados y ahora queremos compartir ese beneficio. Así que, muchísimas gracias, que sigan muy bien, que tengan un lindo fin de semana, y el día del yoga se viene, muchas gracias a todos, que tengan como bien merecen el mejor destino posible. Hare Krishna.